Bueno, estoy aquí en la esquina de Prat con Bilbao, estoy con don José Vidal Ruiz, quien tiene su permiso municipal para poder vender sus productos, está junto a su esposa, tiene también su credencial de discapacidad. ¿Ya ha tenido alguna dificultad y quiere trabajar? Ustedes eran pescadores, pero hablás con la señora primero, ¿cómo era la vida? Sí, antes trabajábamos, éramos pescadores nosotros y después se enfermó y después tuvimos que, obligado a venir a cuidar que fue el viejo con un solo riñón, tiene problemas del pulmón, igual operaron hace 7 años atrás. Si ya no puede hacer nada, no tiene más que hacer vivir de esto. Hay días que es buenos y días malos que de repente se gana, de repente no. Bueno, y don José, ¿cuáles han sido sus dificultades de repente? No, aquí la más dificultad es que cuando ves carabineros, todos carabineros no son tan problemáticos, pero hay algunos que de repente le empiezan a poner traba a uno y claro, cuando uno está sin permiso igual tienen razón, pero en este momento yo, gracias a Dios, tenía mi permiso y ayer me vinieron a correr de aquí del sector, pues no me dejaron trabajar. Entonces tuve que irme, al final hice como 5 lucas ayer, con eso tuve que irme porque después la tarde bajamos, pero no vendimos nada porque en la tarde en vez es malo. En el día, en la mañana de repente se vende su resto, pero en la tarde después se malea. Así que de gusto venir en la tarde uno para ponerse frío nomás. ¿Qué son las cosas que ofrece usted? Es que en este momento aquí lo que tengo es, como usted ve, son ajitos que tengo, luches, cochayullos no tengo porque no he encontrado, después hierbas medicinales que son pectorales ahí que ven y tilos, y lo único que estoy en este momento vendiendo. ¿Y qué es lo que piden en el fondo? No, lo que uno pide es que lo dejen tranquilo trabajar, porque más o menos ellos ven que se preocupen de la gente que anda haciendo maldad, la gente que está trabajando legalmente, tranquilamente, porque si uno no está molestando a nadie aquí en este sector, en ninguno de estos sectores de la vereda molesta a nadie. Solamente trabaja porque, y uno tiene, no hay más que trabajarse, que tiene que obligar, porque nosotros como le digo, vivimos unos años, yo vivía años en Portaguirre, trabajaba en la pesca, ahora ya no puedo trabajar por el motivo que estoy enfermo, así que tengo, y todavía ahora este mes tengo que hospitalizarme de vuelta otra vez, porque de partida me van a operar de nuevo, así que no hay ni una cosa más que hacer, uno tiene que obligar, o sea, lo que hacemos es esto, de esta manera vivimos, y con eso lo tenemos, tenemos un niñito chico que está en Portaguirre, que lo tenemos en la escuela ya, porque acá no lo podemos tener, porque aquí por mi enfermedad. Correcto. Bueno, un clamor ciudadano, directamente para Canal 4 y Canal 41.